sí claro lo que nos lleva al tema de la responsabilidad subjetiva la tan famosa responsabilidad subjetiva tan vapuleada últimamente responsabilidad subjetiva es ahí donde terminamos cayendo ahora el tema de responsabilidad subjetiva es que es una metáfora muy interesante en los términos del derecho porque es una metáfora tomada del derecho para mí lo interesante de esta idea para pensar la cuestión de la responsabilidad en el problema neurótico sería analizar fuertemente la relación entre responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva que también proviene del derecho porque hay dos tipos de responsabilidad en el derecho por un lado la responsabilidad subjetiva y por otro lado la responsabilidad objetiva en ambos casos lo que sucede es que se causa un daño se causa un daño alguien le causa un daño a otra persona y ese daño tiene que ser reparado eso funciona tanto para responsabilidad subjetiva como para la responsabilidad objetiva ahora lo interesante es que el carácter subjetivo de la responsabilidad subjetiva reside precisamente en el hecho de lo que podríamos llamar el criterio de imputación subjetiva es decir que podemos pensar que hay algo en el orden de la culpa en el autor de ese hecho que se sucedió la diferencia fundamental con la responsabilidad objetiva es que si bien igualmente voy a tener que reparar ese daño que se dio no hay culpa estrictamente mía en la situación que sucede entonces para mí no hay que desechar tan rápidamente la metáfora de responsabilidad subjetiva que creo que es una metáfora obviamente sino que habría que ponerla quizás con la idea de responsabilidad objetiva por ejemplo hablamos de un problema de algún daño civil si yo supongan que salgo del garage marcha atrás con el auto y cuando estoy saliendo marcha atrás choco al auto del vecino le rompo un pedazo del auto porque estoy saliendo de mi propiedad bueno en ese caso se ha causado un daño y ese daño va a tener que ser reparado el carácter subjetivo del daño es que el autor del daño soy yo yo por omisión quizás porque no me fijé bien o porque me confundí o por lo que sea soy el culpable soy el autor culpable de ese hecho que se generó si entonces ahí lo que podríamos pensar es que hay una responsabilidad subjetiva de mi parte con la persona a la que dañé y por supuesto que voy a tener que reparar el daño que generé si esto es un ejemplo del derecho civil para que lo entendamos ahora contraponiéndolo a la idea de responsabilidad objetiva donde lo que no tenemos justamente es la imputación subjetiva podría ser algo como por ejemplo imagínense que mi gato sale por la ventana de mi casa a la noche justo mi vecino dejó la ventana de su auto un poquito abierta mi gato sale de mi casa a la noche se mete su auto y le raspa todo el asiento con las unitas le destruye el asiento por ejemplo supongamos y supongamos que el justo sale y se da cuenta que es mi gato el que lo está haciendo bien ahora el daño se causó porque el asiento igual está roto ese daño se va a tener que reparar y por el daño que se va a tener que reparar yo tengo el carácter de responsable es decir yo tengo que responder por lo que sucedió ahora hay culpa es mi culpa soy el autor culpable de la situación no la responsabilidad objetiva está justamente caracterizada porque prescinde de la infracción en el punto de partida ¿entienden? o sea no se necesita un criterio de culpabilidad no se necesita un criterio de imputación subjetiva o sea no es mi culpa lo que pasó lo que pasó no fue mi culpa digamos fue culpa de mi gato por el caso pero como mi gato no se puede hacer responsable por ese hecho yo voy a tener que hacerme responsable por esto que sucedió ¿y qué significa concretamente hacerse responsable? bueno que voy a tener que pagarle el tapizado del auto al vecino para mí digamos si ya vamos a utilizar este tipo de metáforas jurídicas para pensar los problemas de la neurosis yo no desecharía rápidamente la idea de responsabilidad subjetiva porque me parece que ahí lo que tenemos que pensar es si hay culpa o no hay culpa yo pienso que en el hecho de la neurosis no hay culpa ahora lo que sí hay es responsabilidad justamente el neurótico lo que termina haciendo es pagando los platos rotos de la situación ahora ¿es culpable del hecho que se cometió? no lo cual no significa que por su calidad de neurótico precisamente se termina haciendo cargo de los efectos de ese daño o se termina haciendo cargo de de alguna forma adjudicarse la responsabilidad de la situación entonces yo no desecharía tan fácilmente la idea esta de responsabilidad subjetiva por la noción de inconsciente yo lo pienso al revés yo diría bueno si vamos a pensar una buena metáfora para explicar cómo es que funciona el padecimiento neurótico les diría más bien lo que hay es una responsabilidad objetiva el neurótico no cometió el crimen no generó el acto no hizo el perjuicio no causó el daño o sea que no hay un carácter subjetivo del hecho porque el neurótico en realidad padece de cuestiones inconscientes cuestiones inconscientes que estaban determinadas mucho tiempo antes de que él apareciera en la escena si seguimos la teoría de Lacan en el sentido de la demanda del otro el discurso del otro todas estas definiciones de inconsciente que supuestamente contradirían la idea de responsabilidad subjetiva entonces hay algo en el orden del hecho vamos a decirlo así hay algo en el orden del crimen que se genera y que se hace lo interesante es que no es el neurótico quien lo lleva a cabo no es el culpable o sea que no hay un carácter subjetivo no hay un carácter de imputación subjetiva esa idea creo que es interesante lo cual no significa que él no se haga responsable por lo que pasó si algo caracteriza la neurosis me parece y en este punto yo difiero bastante con algunos colegas que sostienen que justamente los neuróticos no se hacen cargo de lo que les sucede yo lo que veo clínicamente es un fenómeno radicalmente distinto y es que los neuróticos todo el tiempo se hacen cargo de lo que pasa incluso aunque no tenga que ver con ellos para mí una de las características de las neurosis es adjudicarse cuestiones que no tienen que ver con ellos entonces en este sentido yo les diría que por supuesto que hay responsabilidad pero hay una responsabilidad objetiva el neurótico no generó el daño no hay una un criterio de imputación subjetivo porque el cual se le puede adjudicar la culpa o sea él no es el autor del hecho sin embargo es el neurótico el que termina pagando los platos rotos aunque algo en el orden del discurso algo en el orden del deseo del otro algo en el orden del discurso del otro algo en el orden de la demanda del otro es la operatoria que mueve la cuestión en sí misma termina siendo el neurótico el que paga los platos rotos por esa situación entonces yo lo que veo es que hay un carácter objetivo en la neurosis es el neurótico el que se termina siendo responsable por un acto podríamos decir por un hecho por un crimen que no cometió es una idea muy interesante clínicamente incluso a veces hay gente que tiene como ideas obsesivas no sé si alguna vez esto se los conté o no pero he atendido pacientes y en la literatura psicoanalítica hay varios hay varios ejemplos de esto mismo que les voy a decir de gente que fantasia creo que el mismo Freud lo trabaja en algunos textos también hay gente que fantasea el hecho de haber cometido un crimen yo hice algo malo yo hice algo malo y por eso malo que hice me van a venir a buscar y cuando uno le pregunta bueno y qué fue lo malo que hiciste no yo sé que no hice nada malo en realidad pero me entra la sensación tengo la fantasía de que en algún punto cometí algún delito y por ese delito van a venir a buscarme después entonces yo lo que digo es más allá de la crítica de la responsabilidad subjetiva que está muy bien francamente tampoco me interesa tanto hablar de eso lo que les propongo es si vamos a tomar la metáfora tomamos la metáfora de la responsabilidad objetiva donde no hay un carácter no hay un criterio de imputación subjetiva y aún así el neurótico es el que tiene que salir a dar la cara es el que tiene que salir a pagar los platos rotos es el que tiene que salir a hacerse responsable de aquello que en realidad no se le puede adjudicar a nadie solamente se le podría adjudicar a eso a eso que habla solamente se le podría adjudicar al otro que en realidad no existe pero lo interesante es que hay un criterio de apropiación de la responsabilidad y es el neurótico que paga con su vida y con sus síntomas justamente el que se hace cargo el que se hace responsable de ese hecho o de ese crimen por ejemplo no 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 no